Con la colocación de una ofrenda floral en el Parque José Martí de Cienfuegos a nuestro héroe nacional por un combatiente del ejército reverde y el vicepresidente de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media en Cienfuegos lo cual evidencia la fusión generacional de los combatientes y la entrega del sello Aniversario 50 de la Asociación a Nuevos Integrantes del Gremio fue el punto de partida para la primera conferencia provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución en el país la cual en un intercambio con una representación de los cerca de 13.000 miembros de la Asociación en la provincia el general de división y presidente nacional José Antonio Carrillo y las principales autoridades del territorio conformaron propuestas para buscar nuevas formas de ingreso que tributen a la estabilidad financiera y priorizar la atención a combatientes de avanzada edad y sus familiares Roberto Carles Albanés, presidente de la provincia de Tacó, el trabajo en municipios como Cruces, como Nayagua y la ciudad cabecera, además de la valía de nuevos ingresos que apuestan por promover a otros combatientes del Minim y las fuerzas más revolucionarias El crecimiento ahora, en estos momentos, no hay que esperar 15 años que hay que tener porque es lo que se ha probado hasta ahora hasta que no llegue a la conferencia nacional El que crezca, no crezca porque fue a Angola o que fue a Venezuela o a Nicaragua a cumplir una misión civil durante dos años, tres años En el encuentro trascendió lo oportuno de reconocer a héroes y heroínas de frentes que constituyen los principales combates de estos tiempos, como la educación, la salud y la ciencia La primera conferencia que hacemos a nivel provincial hoy aquí ha demostrado que Cienfuegos discute, analiza logra un trabajo patriótico, militar e internacionalista ha crecido con nuevos combatientes, ha atendido a los combatientes y creo que tiene las posibilidades, por el análisis crítico que han hecho durante la asamblea de mejorar en los aspectos que aún nos queda El combatiente no tan solo es darle la ayuda material, sino la ayuda espiritual la visita cuando está enfermo, la visita a la familia la atención a sus dificultades y acompañarlo a resolver los problemas que se le presentan Al cierre de la jornada ratificaron a Roberto Carles Albanés como presidente provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana Primitivo González, Noti Sur Primitivo González Primitivo González Gracias por ver el video